Gózalo Olvidarnos Olvidarnos Jamás La huida del monte Y su amor por Dijiste que con el tiempo Nunca diño ibas a olvidarte Mis pretensiones fueron en vano Yo lo sé Lo que pensaba de olvidarte Era igual que dejar de amarte Me he convencido, todo es mentira Yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amar sin compasión Yo soy de esos que nos hicimos el amor Aquellos momentos que nunca nunca olvidaré Nunca podremos de nuestro pasado borrar Esos momentos que fueron de felicidad Aquellas horas que nos entregamos a amar Aquellas noches que nunca nunca olvidarás Aquellas horas de amor Aquellas noches Armonía 10 Armonía 10 Cumbia Cumbia Para mi gente Valle de Dios Producción Producción Yo lo sé Tú me enseñaste lo que es amar sin compasión Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amar sin compasión Aquellas luces que nos hicimos el amor Muchos momentos que nunca nunca olvidaré Nunca podremos de nuestro pasado borrar Muchos momentos que fueron de felicidad Aquellas horas que nos entregamos amor Aquellas luces que nunca nunca olvidaré Armonía 10 Y siempre lo hay en el tío ¡Combia! 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 Dime que haces que él, yo fui tu marido, yo te hice el amor por primera vez, eh, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Cuéntale también que yo fui tu marido, yo lo que hicimos en mi habitación Dime que haces que él, yo te hice ver números, voy, harmonia de 10, es un aniversario de la única que es tu padre Si te vas, si te 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 vas, y la mano arriba tú mío, caribeña, si suela Ar, 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 ar Armonía 10, concíntate Besos y por Armonía 10 Dime por qué te vas Te vas a decir yo ¿Cuál es la razón que hoy te alejaste de mí? ¿Cuál es el motivo que ahora te di? ¿Por qué eres así? Si yo te he tratado de bien Y tú te vas desde el mar Te puedo seguir soportándote así Y tú te vas no empezas a amar Puedo seguir soportándote así Feliz cumpleaños Si te vas no vuelvas más Si quieres irte vete ya Pero no olvides que tu alierte Cualquier es tu lugar Aquí en eso te encontrarás Producción es tu hora Con armonía 10 Dime por qué te vas ¿Cuál es la razón que hoy te alejaste de mí? ¿Cuál es el motivo que ahora te di? ¿Por qué eres así? Si yo te he tratado de bien Si tú te vas no regresas a amar No puedo seguir soportándote así Si tú te vas no regresas a amar No puedo seguir soportándote así Si te vas no vuelvas más Si quieres irte vete ya Pero no olvides que tu alierte Cualquier es tu lugar A tu regreso otra encontrarás Si te vas no vuelvas más Si quieres irte vete ya Pero no olvides que tu alierte Cualquier es tu lugar A tu regreso otra encontrarás Las manos arriba a tu guío Y onda Esto es importante Ar, 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 ar Armonía 10 Si te vas no vuelvas más Si quieres irte vete ya Pero no olvides que tu alierte Cualquier es tu lugar A tu regreso una más encontrarás Si te vas no vuelvas más Si quieres irte vete ya Pero no olvides que tu alierte Cualquier es tu lugar A tu regreso una más encontrarás Que iban a brindar a tu guío Y si es por Motodide, José Bolitano Ar, 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 ar Armonía 10 Sigue Vas a llorar Espérame mi amor En el lugar de siempre A la hora de siempre En una armonía Y el de piura Motodide, mide el fresco Sigue bonitano Atrás quedaron los días Los sueños y fantasías Como en un final de cuentos A lo nuestro le llegó el momento Para qué seguir sufriendo Si ya no existía amor Para qué seguir mintiendo Si todo ya terminó Espérame Y no vuelve el reto Escúchame Escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Escúchame 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 Espérame Espérame Y no guarde el reto Escúchame Escúchame Escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Perdóname Tú Escúchame Escúchame Para toda la gente del barrio sur Con armonía 10 Espérame Y no guarde el reto Escúchame 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 por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Perdóname Tú Escúchame Escúchame Perdóname Perdóname mi amor Perdóname Por favor Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Sufriendo Sufriendo Si ya no existe amor Para que seguir mintiendo Si todo ya terminó Espérame Y no guarde el reto Escúchame 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 por favor No quiero que agonice ni sufrir No quiero que agonice ni sufrir No quiero que agonice ni sufrir Perdóname 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 Escúchame, perdóname, escúchame, perdóname, escúchame, perdóname. Escúchame, perdóname, escúchame, perdóname.